¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey y en este video, en este video especial para todos ustedes van a conocer qué jugadoras de la Liga MX Femenil son madres. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios de lo que piensan y van a ver a continuación. Sin duda la Liga MX Femenil continúa con su crecimiento en cuanto a aficionados y aficionadas que muestran su interés en ver las transmisiones o ir al estadio. Por otro lado, detrás de ser futbolistas profesionales hay otro rol, el ser mamás. Seguro desconoces de al menos una jugadora que tiene un hijo o hija. Por eso, creamos este video para que sepas qué futbolistas de la Liga MX Femenil es madre. ¡Comenzamos! Abrimos la lista con una jugadora de Chivas Femenil. Su nombre es Damaris Godínez. La lateral rojiblanca es madre de Thiago, quien nació al mismo tiempo del inicio de la Liga MX Femenil, en el año 2017. Sin duda fue una noticia que le impactó a la jugadora, ya que recién el torneo femenil se había formalizado durante su embarazo, por lo que la incertidumbre se presentó. El tener un hijo no fue impedimento para buscar su sueño, por lo que asistió a visorías de Chivas Femenil. Sí, me acuerdo que yo venía de hacer un muy buen torneo en Puebla y fue ahí donde me dieron la oportunidad aquí en Chivas. La verdad no lo pensé, sentí que me había ido súper bien. Y entonces dije, bueno, voy a ir a probarme a Chivas, es el equipo que siempre he querido, mi ciudad, aquí está mi familia. Entonces, pues nunca lo pensé y de verdad que desde antes ya quería estar aquí. Tras ser aceptada en uno de los equipos más populares del país, se le vino la idea de que la directiva del rebaño echara para atrás su alta en el club por el embarazo, aunque sus habilidades fueron determinantes para que vistiera la casaca rojiblanca. Era algo muy nuevo, o sea, yo no sabía qué iba a pasar, si íbamos a poder jugar las mamás o no, si ibas a poder entrenar, porque pues tenías una responsabilidad muy grande, que es pues un hijo, pero pues siempre estuvo ahí él y a pesar de que tuve muchísimas dudas, estaba mal mentalmente, me sentía muy triste y deprimida, pero... Damaris Godínez es Tapatía de 23 años de edad y desde el inicio de la Liga MX Femenil ha defendido los colores de Chivas, Puebla y León. Con el rebaño sagrado suma cuatro goles, a pesar de desempeñarse en una posición donde las anotaciones no son comunes. Desde la Perla Tapatía nos transportamos hasta la frontera, justo a Tijuana. La número 10 de las Cholas, Renay Cuellar de 32 años de edad, México-americana, llegó a la Liga MX Femenil para la apertura 2019. Mismo caso que Damaris, el temor de no ser aceptada se presentó. Sin embargo, en el fútbol de Islandia-Israel, Cuellar pudo continuar su carrera junto a su hijo Romeo. Fue en el año 2019 cuando Tijuana mostró su interés y la jugadora pidió que llegaría al fútbol mexicano solo si era aceptada con su hijo. Me encanta ser mamá y futbolista y creo que eso me cambio como jugadora, como persona y creo que tengo que exigirme más cada día porque ya sé que Romeo está viéndome cada día, cada entrenamiento, cada partido. Entonces, es algo que me siento muy feliz y muy contenta con mi equipo, con la Liga también, que siempre tenemos este apoyo, este respaldo de otras personas que ni nos conoce, pero siempre está diciendo palabras muy bonitas a mí que, wow, qué ejemplo eres porque eres mamá también. Yo quiero ser mamá y quiero seguir siendo futbolista después y creo que es algo que pues está creciendo mucho y ojalá que pues cuando nos toca a otras jugadoras de ser mamás también pueda regresar y ser futbolistas también después. Para mí me siento muy orgullosa, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios que pues te toca ser su mamá, la mamá de Romeo y es mi motivación, es mi razón que yo hago lo que hago cada día y es algo que pues yo voy a hacer todo lo posible, voy a jugar cada partido con todo mi corazón, con mi pasión para él, para que él sea y vea ese ejemplo y que ojalá que sea futbolista también un día, pero para que él sabe que cuando vas a hacer algo tienes que hacerlo con todo, todo cada día 24-7. Cuellar suma ocho torneos defendiendo las Xolas de Tijuana, donde lleva una cuota de 72 dianas. Continuamos en la frontera, ahora Ciudad Juárez. Es el caso de Navarrete, actual futbolista de las Bravas de Juárez. La jugadora de 28 años de edad forma parte de las madres de la Liga MX Femenil. Fue a los 21 años de edad cuando la mediocampista tuvo a su hija con nombre de Katherine. Luego de tenerla, no dejó de luchar por sus sueños, uno de ellos, el ser futbolista profesional. Lo que es ser fuerte, lo que es luchar cada día por tu hija, como tú dices, mamá futbolista, pues yo creo que representa un chorro de cosas porque además de profesional tienes que ser mamá cuando llegas a entrenar. Entonces para mí es lo más bonito que me ha ocurrido hasta el día de hoy y le doy gracias a Dios porque me mandó una hija muy bonita, muy inteligente y yo creo que me mandó muchas fuerzas para seguir adelante. Yo creo que los retos más complicados es el dejar a tu hija en casa y salir a entrenar, salir a cada viaje, cada 15 días. Yo creo que los retos más difíciles es dejar a tu hija y ver que a lo mejor se pone triste o que llora. Entonces yo creo que ese es el reto más difícil. Navarrete inició su carrera como futbolista con las Esmeraldas de León. Se situó en el Bajío durante un año para pasar a formar parte de Tigres con el mismo periodo de tiempo, mismo caso con Santos Laguna. Posteriormente llegó a las Bravas donde suma cuatro torneos. De la frontera nos trasladamos a Pachuca. Mónica Ocampo, jugadora de las Tuzas, forma parte de las futbolistas que son madres. La mediocampista de 36 años de edad tiene dos adolescentes, mismos que pueden presumir que quien les dio la vida marcó el mejor gol de la historia en mundiales. Ocampo ha logrado su sueño de ser futbolista profesional a pesar de ser madre. Y hasta aquí amigos y amigas de Fútbol México Femenil. Llegamos en cuanto a la información de las jugadoras que son madres y que conforman en la Liga MX Femenil. ¿Qué piensan de lo que vieron en cuanto a lo que les demostramos? Sobre todo en las jugadoras que tuvieron su embarazo en pleno inicio de la Liga MX Femenil como torneo profesional. Vimos el caso de Damaris Godínez, jugadora de Chivas que estuvo con incertidumbre de ser aceptada o no y que le dieron la oportunidad de ser jugadora de Chivas. Esto y más casos se presentan en la Liga MX Femenil. Presentamos uno de otros más que pueden haber en el torneo. Pero bueno, dejen sus comentarios qué tal les pareció el video y si tienen otros temas que les gustaría ver que les dejemos aquí en Fútbol México Femenil. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios que los estaremos leyendo con todo gusto. ¡Saludos! ¡Gracias!